Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te lo hago Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte Aunque intentes sorprenderte siempre será su castigo Que todo lo que te haga tú ya lo hiciste conmigo Ella, ella, se lo hago Ella, se lo hago Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella, se lo hago Ella, se lo hago nunca tuvo ella se la hice a ella ella porque aunque sea tan bella ella cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huesos y quiero decirle a ella que si fue así conmigo también lo será con ella ella jugó a darte lo que más querías yo jugué a creerte que nunca lo haría ella con un beso yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones esta se la hice a ella, ella que se cree que por bella, ella puede robarme todo lo que nunca tuvo ella se la hice a ella, ella porque aunque sea tan bella, ella cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huesos hoy quiero decirle a ella que si fue así conmigo también lo será con ella